12 muy buenos días amigos del mundo android manía soy daniel romero y hoy les traigo el top de juegos de abril hace rato que no hacía un top de juegos y bien voy a tratar de comprometerme en en traerles un top de juegos cada mes bien este top de juegos de abril trae los mejores juegos los juegos gratuitos que corren en teléfonos gama media bien entonces vámonos con el vídeo bueno y nuestro primer juego se llama motor rider go que nos ofrece una gran cantidad o gran variedad de motocicletas y cuyo único objetivo es simplemente a través de las diferentes rutas que nos ofrece es conducir una moto a toda velocidad e intentando esquivar el tráfico entre más cerca pasemos de los vehículos pues mayor puntaje vamos a obtener y cada vez se va poniendo un poco más complejo porque cada vez va a ir a más velocidad y va a haber más tráfico el tráfico se va a poner un poco más pesado así es que va a ser cada vez más complicado no estrellarse como en este caso pues bien este juego con pesa 56 megas es un juego que corre en teléfonos de gama media tiene muy buenos gráficos y es muy sencillo el modo de juego simplemente es con el acelerómetro y cada vez que lo empecemos a jugar se va tornando un poco más adictivo bueno nuestro segundo juego se llama nova legacy es un juego en primera persona que consiste en que estamos en una nave espacial y tenemos que combatir contra los alienígenas que han invadido nuestra nave pues bien tenemos que ayudarle al grupo de soldados a eliminar a exterminar a todos los alienígenas este juego cuenta con unos muy buenos gráficos buenos controles para disparar tiene gran variedad de armas que podemos ir utilizando ir adquiriendo a medida que ganemos misiones y es un juego que se va tornando adictivo se va tornando a medida que vayamos avanzando en las plataformas se va tornando un poco más interesante bueno y el tercer juego como no mencionarlo este es ya salió aproximadamente hace un mes pero quise incluirlo en este top y se llama de se trata de super mario room el tan esperado juego de nintendo que ya no se está acostumbrando a surpa sorprendernos con los diferentes juegos como es el caso del año pasado con pokemon go pues bien este mario room no se queda atrás es un juego que estuve probando y la verdad a pesar de que sólo solamente necesitamos un dedo para jugarlo con presionando la pantalla pues bien este juego como todos los de nintendo se va tornando cada vez más interesante y conserva todas las características del clásico juego de mario 2 bueno nuestro cuarto juego se llama racing rivals y este está inspirado en la película de rápidos y furiosos la versión 8 pues bien acá vamos a encontrar todos los carros de las 8 entregas de esta de esta saga pues bien lo único que tenemos es que competir con nuestros rivales apostando en nuestro vehículo y este juego consiste en aprender a meter los cambios en el momento correcto y el nitro utilizarlo también en el momento correcto para que no nos ganen como me pasa en esta partida pues bien este juego tiene unos muy buenos gráficos bueno nuestro quinto juegos se llama modernos strike online pues bien este juego también en primera persona consiste en unirnos online a pelotones de guerra donde vamos a ir compitiendo en misiones y a medida que podamos ir avanzando podremos ir adquiriendo el armamento más avanzado pues bien este juego tiene muy buenos gráficos obviamente el almacenamiento es un poco dispendioso ya que ocupa 258 megas de espacio de almacenamiento interno aparte de los datos que posteriormente va a pedir pero es un juego que cuenta con muy buenos gráficos en los controles pues son un poco complicados de dominar pero pues bien a medida que lo vamos jugando podremos ir avanzando y el enzime el la ñapa como llamamos en colombia de este sexto juego se llama on to die 2 es la segunda entrega de este juego que ya muchos de ustedes muchos de nosotros lo conoceremos pues bien tenemos diferentes tipos de vehículos que vamos a poder ir adquiriendo a medida que avancemos en misiones y el juego simplemente consiste en acelerar y matar a todos los zombies que se cruzan a nuestro camino obviamente en este juego debemos aprender a administrar los recursos que queremos como combustible y el motor y todo lo demás pues bien este juego también cuenta con unos gráficos excelentes y bien amigos si este vídeo te ha parecido útil regálame un like y no te olvides de ayudarme a crecer la comunidad del mundo android manía a gastar todas mis redes sociales suscríbete al canal comparte mis vídeos y nos vemos hasta un próximo vídeo tutorial chao i